Si no miro sonrisa veo tristeza y no veo alegría. Y esas muchachas que estaban allá adelante sirviendo esa sangría se merecen un gran aplauso. Continuando con lo que fue quien nos llevó a las diferentes mesas, fue un agasajo muy especial de reinas y reyes. Nos dirigieron a cada asiento y fue con una representación muy elegante. También merecen aplausos los hostes que estaban en eso. En cuanto al servicio de la licorería, estuvo excelente. Aunque me pareció un poquito corta. Debieron haber un poquito más de mozo para la licorería. Se vieron un poquito arrollados los mozos sirviendo el licor. Pero lo hicieron bien. En cuanto al servicio de la comida, excelente. Hubo una niña que le voy a dar un voto negativo. Soy sincera. Ella sabe quién fue. Que metió un dedito en la comida para servir. Que no lo haga otra vez. Pero el bufé estuvo delicioso. Bien presentado. Buena comida. Bien cocinada. Muy ameno. Y le sigo dando un aplauso. Muchísimas gracias. Por favor, que se quede aquí, doña. Por favor, quédese aquí, doña Divina. Quédese por aquí todavía. Por favor, lo prende con su presencia. Invitamos también al señor decano que pasa por acá también. No, usted no lo evalúa. No se preocupe. Yo sé que usted estaba un poquito nervioso, desesperado. Pero usted fue la primera persona que delegó las evaluaciones. No, no, además sacaron cien, cien. Invitamos a la señora directora del centro también que pasa por acá, por favor. Un adendo. Yo quiero decir algo más. Discúlpeme. Discúlpeme que se me olvidó una parte muy principal. Esos músicos valen la pena. ¡Qué muchachos me tocamos! Me dan su teléfono, muchachos. Y para último, fuera de serie. ¡Qué muchachos me tocamos!